Mi nombre es Isaac Uriel Hernández Pedraza, soy originario de Texcoco y soy actor aspirante a payaso. Muchas veces he escuchado a gente decir como, no, te vas a morir de hambre y no sé qué, no sé qué. Yo creo que cuando tienes enfoque, las puertas se van abriendo. Mi gusto por este arte nació, considero yo, desde la primaria. A mí me gustaba mucho salir en cualquier bailable que armaran, era lo que a mí me encantaba. Después, muchos años después, en la preparatoria, un amigo me enseña a malabarear y fue cuando, de ahí pasó un tiempo, tuve dos presentaciones y ahí fue cuando lo decidí, que me tenía que dedicar a las artes escénicas. Bueno, en esta profesión, una de las personas que me impulsó fue, primero que nada, Iván Rodríguez, que mucha gente yo creo que lo va a conocer. Él, me acuerdo que casi que me dio un listado de, intenta ir con estos maestros, que después me mandó con un maestro que se llama Tommy Watson, con él tomé un taller intensivo de clown igual. Después salté con Chucho Díaz, otro maestro recomendado por Iván, y Chucho Díaz ya me dice, oye, ¿por qué no te vienes al Centro Nacional de las Artes? Van a abrir un diplomado. De ahí, llevo en el diplomado cuatro años más o menos. Bueno, este año, pues no, ya va a empezar según en línea, pero bueno. Este, especialmente en el diplomado de circo, en donde a veces tenemos talleres de acrobacia, de cable tenso, de cuerpo de la comedia, entre otras cosas. Y desde hace año y medio que me integré a una academia de ballet, donde aprendo, pues el, creo que es nivel cuatro, y técnica de pa' de dé, para cargar y varias cosas. Mis influencias, en especial han sido mis maestros. Andas rayado, Iván, te ando repitiendo mucho, pero bueno. Iván, Chucho Díaz, importante para mí igual, Anatoly Locachuc, y bueno, ya de influencias que no conozco, por ejemplo, pues, Sisson Tintán, la compañía Bacala, ¿Quién más? Dimitri, Boster Keaton, Charles Chaplin, no he seguido mucho su obra, pero me gusta su trabajo. Mis trabajos o presentaciones hasta la fecha han sido con el colectivo escénico Andante Texcoco, después trabajé un tiempo con el colectivo Milium Carpas, la compañía Ilumi Teatro Monumental. En 2019 es cuando conozco a Jana Domínguez y fundamos juntos la compañía Pocos Locus, laboratorio para el desarrollo de la técnica del payaso. También en el 2019 es cuando, por fin, mi maestro me invita a trabajar con el escuadrón Jitomate Bola, que es un referente de la alta Escuela de Payasos en México. Con Ilumi Teatro Monumental, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a Saltillo, Veracruz, me parece que ya fuimos a Tijuana, bueno, como a 15 estados diferentes de la República, con Pocos Locus, a pesar de que llevamos poco tiempo, ya hemos logrado meternos en varios escenarios, en el, por ejemplo, el Festival de Arte Urbano del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el Festival Vientos de la Montaña, que organiza el municipio de Texcoco, bueno, también, por ejemplo, hablando ahora del escuadrón Jitomate Bola, con ellos he trabajado tanto en el Auditorio Álvaro Carrillo, de aquí de Chapingo, como en el ciclo de Sonrisas a la Carta, motivo de los 25 años del Centro Nacional de las Artes. Y con quien más... Bueno, con el colectivo escénico Andante Texcoco, también fue donde comencé y donde me llevaron también a distintas partes del... Aquí fue más alrededor del Estado de México. Y Mil y Uncarpas, bueno, estuvimos en la Feria Rural, en Chapingo, en la Feria del Libro, también de Chapingo, por ahí del 2018. Actualmente, con la pandemia, pues, bueno, este año, entre mis proyectos, fue meter el Fonka, a ver si me lo gano. Eso fue una de las cosas que me puse a hacer en casa, meter el proyecto de creadores escénicos, y también, pues, buscar una manera de subsistir. Entonces, me puse a hacer contenido, no sé si se le llame multimedia o audiovisual, no tengo idea, pero me puse a hacer este tipo de contenido, buscando a través del stop motion, buscando a través del malabarismo de las cosas que yo sé, transportarlas a un medio donde me puedan seguir viendo. Eso me pasó con la pandemia. Una anécdota sobre mis presentaciones. Fue justo el 1 de diciembre del 2019, que teníamos función aquí en el Teatro al Aire Libre, del Centro Cultural. Pocus Locus tenía función. Y entonces, yo voy al banco por todo el dinero que teníamos entre Hanna y yo, y solo paso a una pastelería, compro un pastel, porque íbamos a hacer un sketch. Y ya después, vengo por Hanna, nos vamos hacia el Centro Cultural, y cuando empiezo a buscar, cuando me estoy cambiando ya para entrar a función, descubro que todos eran como $1,800 pesos, ya no existían, o sea, los había perdido. Y los había perdido desde el momento del pastel, entonces me acuerdo casi chillando en los camerinos, y ya sale Hanna y me dice, oye, relájate, vamos a salir a escena en 20 minutos. Esas palabras fueron las clave para que dije, tienes razón, o sea, no puedo estar ahorita tenso, ni frustrado, ni nada. Creo que fue una de las mejores funciones de mi vida. O sea, cambió mi energía totalmente. Después, o sea, todavía más sorprendente, teníamos función en los pinos, por el aniversario de los pinos, ese mismo día, teníamos que estar en una hora allá, creo. Pues así guardamos todo, pa, 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 guarda la maleta, no sé qué, y nos fuimos en una moto manejando hasta los pinos. Llegamos, mi maestro nos dice, ¿cuánto tiempo necesitan? Fue cuando le dijimos, bueno, danos tres minutos. Pasó alguien, nos cambiamos, y a escena, así como llegamos de la moto. Bueno, lo que les recomiendo es que si ya encontraron vocación en, ya sea las artes escénicas, en la acrobacia, en el payaso, en las artes del circo, digamos, pues que se enfoquen en esto, que muchas veces he escuchado a gente decir como, no, te vas a morir de hambre, y no sé qué, no sé qué. Yo creo que cuando tienes enfoque, las puertas se van abriendo. También les recomendaría empaparse de más cosas, como si pueden estudiar algo de lo que les guste. O sea, puede ser literatura, puede ser algún deporte, puede ser alguna ciencia, pero creo que eso, ya no solo se convierte en ver a alguien haciendo malabares. O sea, cuando una persona se nutre de nuevas experiencias, creo que puede transmitir ideas más grandes, y digamos, un contenido más completo. Entonces sería eso, como disciplina, que tengan pasión por lo que van a hacer, vocación y mucha exploración, que no tengan miedo, que no dejen de explorar en lo que... O sea, si ya uno lo siente internamente, hay que ir por eso que sienten. Bueno, en redes sociales, hablando de Pocus Locus, son en Facebook, como Pocus Locus, en Instagram, Pocus Locus 21, y en YouTube, también pueden seguir nuestro trabajo en Pocus Locus Circo. Y ahora, un agradecimiento a Región 11, de CR Comunicación, por esta invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!